Es el tiempo de Héroes Time Hoy presentamos Curiosidades de Yurikatsuki ¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrexine El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes del anime Yuri on Ice Vamos a hablar de Yuri Katsuki ¡Oh sí! ¡Al novio de Víctor! ¡O no! Eso digo yo, en fin Pero antes de iniciar Quiero mandar un saludo a todos los cibers que están inscritos a este canal De que las agradezco mundo Y les mando a lo nivel Dios del Yurisismo ¡Sí, del Yurisismo! Porque es Yuri on Ice ¿Tú me entiendes? En fin, vamos a iniciar Yuri Katsuki, o Katsuki Yuri Es el personaje principal de la serie anime de Yuri on Ice Él es una figura profesional del patinaje sobre hielo O el patinaje artístico Él es uno de los mejores también patinadores certificados por la FJP Y el mejor patinador de Japón Cabe destacar que esto lo logró en unos cuantos añitos No muchos, pero sí le llevó su rato En fin Yuri también tiene su pelo cortico, desordenado y de ojos cafecitos Él usa tíscos azules de media montura Pero mientras patina no suele usarlo De esto normalmente se los quita Y además se peina hacia atrás para llevar el peinado facero Cuando realiza sus programas ante una multitud Yuri usaba capas de ropa para ocultar su aumento de peso Durante aquellos tiempos después de haber perdido aquella copa Sin embargo, su tío de calentamiento suele ser una chaqueta Y patadores negros con una raya en el costado Él también suele usar guantes mientras patina Y usa patines con cuchilla estándar Yuri también aumentó de peso con facilidad Durante aquel tiempo Pero cuando está en plena forma Él tiene un poco de músculo debido al ejercicio que hace Y también al patinaje sobre hielo No obstante, su cuerpo, especialmente su rostro Mantiene una apariencia suave Independientemente de su forma física Fácilmente podrías confundirlo con una persona Que casi no ha hecho ejercicio Pero que esté flaquita Normal, casi casi que no tiene músculo Pero ahí están presentes Tras el presunto compromiso de Yuri con Víctor Mientras estaba en España Él lleva un anillo de oro en el dedo anular de su mano derecha Víctor tiene un anillo al igual que él Y tal vez son anillos hechos a juego En la misma mano y en el mismo dedo Esto podría quizás darnos un indicio De que posiblemente hay algún casamiento en un futuro Quién sabe Por ahí llevan los tiros En fin, yo digo que sí Tras su programa corto Yuri usa un traje negro decorado Con adorno de cristal en su hombro Y cintura sin una franja de tela en su cadera Mientras que para el patinaje libre Yuri usa un atuendo similar a un traje azul oscuro Que se sujeta con cinturón gris Y está decorado con adornos brillantes Para parecer más diva Yuri es conocido por ser el patinador artístico Con el corazón de cristal más grande del mundo Él tiene un corazón blandito Y se siente desbastado fácilmente ante el fracaso Tanto que puede caer en una depresión durante meses Comer bastante y volverse un gordito En fin, él es un chico amable, tranquilo Y que se avergüenza fácilmente Pero también se muestra terco Y extremadamente competitivo Cosas que no esperarías de él Cuando lo hablas por primera vez Pero luego te lo demuestra y así Estos rasgos también los podemos ver Durante los primeros capítulos Cuando se enfrenta al chico este de cabello plama En fin Después de ser tomado bajo la ala de Víctor Nikolov Como estudiante Yuri comienza a desarrollar de manera constante Y más confianza en sí mismo Esto también dado por los constantes acosos de Víctor O también podríamos decir Por los constantes insinuaciones de Víctor Hacia Yuri Algo así Dado estas cosas que terminan Convirtiéndole a él en otra persona Un poquito más confiada Dentro de sí mismo Él se determina a perseguir sus sueños E incluso ignora la mayoría de los intentos De Yuri Piolsky El Yuri Rubio De insultarlo o humillarlo Durante el proceso Sin embargo todavía se desanima Y se pone ansioso fácilmente Y no sabe cómo lidiar con ser la persona A batir cuando alguien intenta Competir con él más directamente Esto pasa más que nada Con la competencia contra el niño El cabello flama Pero bueno Poco a poco lo va superando A nuestra competencia Tiende a ser un poco más frío Y egocéntrico Debido a sociedad y naturaleza competitiva Pero está aprendiendo a prestar más atención A quienes lo rodean Gracias a Víctor Yuri comenzó a patinar Artísticamente cuando él era niño En Ice Castle Con sus amigos de la infancia Yukori Shigori Y Takeshi Nishigori Además de que aprendió ballet Desde pequeño Con Minako Okukawa Que fue la que recomendó Que él aprendiera también Patinaje artístico Cosa que después lo llevaría Con Víctor ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas? Miren a Minako Es la cupido de este anime En fin Actualmente Yuri es un patinador artístico De primer nivel certificado por JSP Federación de Patinaje de Japón Cuando él tenía 18 años Yuri se mudó a Detroit Para entrenar con el entrenador Celestino Caldellini Caldini Bueno ese tipo En fin Él terminó quedándose allí Durante 5 años Mientras estuvo allí Se hizo también amigo De su compañera de cuarto Pichi Chulano Aunque cabe destacar Que Yuri no le dice Pichi Sino Pichito Pero una cosa así Más o menos Para llevar los tiros En sus habilidades de patinaje Tenemos la secuencia de pasos Giros, saltos Aguante y danza Yuri tiene una técnica de paso única Muy bien desarrollada Que se ha perfeccionado Debido a la cantidad de tiempo Que pasa sobre el hielo Literalmente ese tipo Casi no piensa en más nada Y cuando tiene ansiedad Al hielo Cuando tiene hambre Al hielo Cuando viene Víctor Al hielo Pero ahí porque no le queda Más de otra que ir al hielo Pero más o menos Así van los tiros También es conocido Por su secuencia de giro Más que por sus saltos Que tanto Minako Como él mismo Reconocen Que estos son sus más Débiles puntos Por así decirlo de alguna manera Pues solo su actuación En Skate China Donde su puntuación técnica Expresó la puntuación De su presentación Lo cual normalmente No le pasaba Pero bueno Inicialmente Yuri Solo pudo aterrizar Un 4 slot En competencia Pago la tutela de Víctor Esta es la capacidad De sus saltos Él se convirtió En un pateleador Más completo Respectorio de Quads de Yuri Eventualmente se aumenta Primero aprendiendo A aterrizar con éxito Un Quads Sancho Gracias a la breve Estadía de Yuri Rubiecito Pilseski Ya saben En Japón Y finalmente Pudo aterrizar Un Quads Slit Que es el movimiento Característico De Víctor Si ese movimiento Podríamos decir Que está dedicado A Víctorini Pero 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 No diremos todo Hasta que sea concreto Muy bien Entre todo esto También tenemos Que la habilidad De aguante De Yuri Es bastante grande Lo cual también Es una de las cosas Que puntúan bastante A los jueces De patinaje Artístico Esto también Se puede bonificar Con 1.1x Puntos Que viene también De esta misma etapa Sin embargo Lo que es Yuri Pilseski El Yuri Rubiecito Y Víctor No tienen esta capacidad Que tiene Yuri Para aguantar tanto Haciendo patinaje Artístico Así que se puede decir Que Yuri Es el más fuerte O el más aguantador En este tipo De disciplina Además De que también Podríamos compararlo Con el que también Tiene una resistencia Pero que es más brutal Obviamente Y Stayyu De Dr. Stone Ese tipo Está mamadísimo Y como aguanta Puñetazos En fin En la danza Yuri ha estado tomando Elecciones de ballet Durante más tiempo Del que ha sido Patinaje artístico Además También ha demostrado Ser hábil En otras disciplinas De la danza Como break dance Danza interpretativa Y de salón Y también Ball dance Ya saben Para bailarle al Víctor En las noches Que se yo Por ahí van los tiros Aunque se conoce A donde les habrá aprendido Yuri estaba bastante asustado Y distante de Víctor Al principio Pero a medida que pasaban Los días Se fue acercando más Al pequeño Rusestini Y al patinaje libre de Yuri Y finalmente El programa corto también Fueron dedicados Directamente a Víctor Yuri se acerca a Víctor Hasta el punto En que teme que sus acciones Tengan consecuencias Sobre la carrera de Víctor También tiene miedo De que Víctor lo deje Fogando lo que permanezca Siempre a su lado Yuri también Competea constantemente El salto final De su patinaje Libre en el salto Característico de Víctor En un intento Por sorprender a este Víctor En respuesta En respuesta Víctor le tira un beso A Yuri En señal De terminar su programa Directamente Para sorprenderlo Mucho más De lo que lo había sorprendido ya O sea Es bien competitivo El Víctorini En Barcelona Hasta la final Del gran premio Yuri le exequía a Víctor Un anillo de oro Como regalé de cumpleaños Para el Russitini Víctor también coloca Un anillo de oro En el dedo de Yuri Y luego dice Que el par de anillos Son anillos de compromiso Aunque se desconece Si lo decía en serio O solo como una sugerencia Sin embargo Tanto tú como yo Estoy seguro Que ya decimos Mmm Esto aquí me huele a compromiso No lo sé tú Pero por encima las cosas Al respecto Que se casarían Cuando Yuri ganara oro En el J En el GPF Se reveló Que el primer verdadero Encuentro personal De Víctor con Yuri Fue durante el GPF Del año anterior Donde habían bailado juntos Yuri también le había rogado A Víctor Que para las aguas termales Familiares Y fuera su entrenador Yuri Que en ese momento Estaba un poquito Pasado de copas No borracho Pero un poquito Pasado de copas Bueno si estaba borracho En fin Él nos recuerda Este primer encuentro Y literalmente Me imagino Que lo único Que se acordará Pues yo estaba viviendo Un par de tragos Y yo me volte bien Y yo me acosté En mi camita Y no pasó nada Sin embargo Miren ya todo Lo que le había dicho El Víctor Y también bailó Con elito esa noche Estaba una cosa Bien loca En fin Después de la final Del gran premio De Barcelona Yuri se atralaba A San Petersburgo Rusia Para estar más rato Con Víctor Yuri que es un que Escociente De la reputación De Yuri Pilsetsky Como el infame Pun ruso Y a pesar De todo el pocotón De cosas que tienen De que Yuri le dice Literalmente Bueno Yuri Rosito Tú me entiendes Es Yuri Rubio Le dice al otro Yuri Valga la redundancia Cuantos Yuri es en fin ¿Verdad? Le dice que literalmente Que se retire el patinaje Que él no lo quiere allí Que él es mejor que él Y que él es un llorón Bueno le dice que es un llorón Pero casi casi que se lo dice Al final de cuentas Yuri Pilsetsky No es tan tan malo Como tal Con este Yuri Una vez que lo conoce Un poco más De hecho es capaz también De ayudarle un poquito Cuando este otro Yuri El que nosotros conocemos El más normalito El que tiene el pelo negrito Tú me entiendes En fin Este men Le dice que existe un poquito De ayuda Con un paso de patinaje artístico Donde literalmente Este Yuri Rubiecito Le ayuda para que lo perfeccione Además de todo esto También lo ve como un rival Y literalmente No solamente como un rival En patinaje artístico También Sino también En el área de Víctor Si Víctor es un área Ahora también Porque este Yuri Rubiecito Quiere que Víctor Este con el ajuego Que se empe Además de todo esto El primer encuentro verdadero De Yuri Katsuki Con Yuri Rubiecito Fue durante el banquete De Sochi GPF Donde había desafiado a Yuri A un baile Yuri Katsuki no recuerda Esta reunión Pero Yuri Pues si es que lo recuerda Le voy a la foto del banquete Para utilizarla En un futuro O tal vez no Quizás solamente Para disfrutarlo un rato Pero Pero Ahí está el gran pero En fin Minako También es la profesora De ballet de Yuri Como ya lo dije Y es también Es una de las que más Lo apoya durante Este tipo de eventos Ella se preocupa mucho Por él Y literalmente Lo trata como si fuera Un pequeño hijo de ella Además De que siempre Está animándolo Cada vez que puede Y va a todos Los eventos internacionales Que puede De él Y también nacionales Para apoyarlo Obviamente Además de que fue una De las que lo ayudó A perfeccionar Su baile de diva Por así decirlo De alguna manera Más o menos Por ahí van los tiros En fin Aparte tenemos Que Yuko También es la amiga De infancia de Yuri Y a la cual Yuri También quería decirle Que estaba enamorado De ella Al menos Durante el principio Quería decir Tú me gustas Pero Pero Cabe destacar Que ella Bueno Ya había conseguido marido Otra cigan nueva En fin A pobre Yuri No le salió las cosas En fin También está Que el Stays Close To Me El primero Que él Literalmente Representa Como tal En la pista De hielo De su ciudad Está dedicado A ella Y también Es por ella Que también Este video Le llega A Píctor Casi que casi Así que bueno Pues Miren A Yuko Y a Minako Pues Minako Le da la herramienta Que es el baile Como tal Artístico En la pista Como tal De hielo Para que pueda Conocer a Víctor Y la otra Lo grabó Para que llegue A la oso José Víctor Y así Los une más Una escupida Estas dos señoritas En fin Aparte Tenemos que Celestino No le guarda rencor Para nada A Yuri Y más bien Le desea lo mejor Literalmente Él es uno De los más Simpatizantes Con él Y quiere que le vaya Lo mejor posible Su carrera De patinaje artístico Recordarle siempre Que tenga más Confianza en sí mismo Pero Cabe destacar Que se siente un poco triste Porque no le pudo enseñar Y prácticamente Víctor Lo hizo por él En fin Esto es un sentimiento Acredulce aquí El nombre de Yuri En este caso Muy probablemente Significa valiente O también lucro Esto está Para el kanji de Yu Y para el kanji de Ri Sin embargo Esto también puede significar Alguien que valía La limpieza O que es muy valiente Puramente Así que es un tanto Significado Un poquito Un poquito Un poquito No mucho También Este nombre puede significar Valor para ganar El toshin en Toshilla Es también el Ri En Yuri y Mari Literalmente Que el nombre El primer kanji Del nombre de Yuri Se utiliza también Para los nombres De estas otras dos El apellido de Yuri También Katsuki Significa victoria Del kanji de Katsu Y también Del vivir de vida de Ki Así que podría ser Como una vida victoriosa Así que literalmente Los nombres Bueno Los dos nombres No El apellido Y el nombre de Yuri Literalmente significan Algo que tiene que ver Mucho con la victoria Cosa que por la cual Quizás Se debería tener Un poquito Más de confianza Sobre sí mismo Pero Pero No las tienen ¿Qué te puedo decir? Así es Yuri En fin El plato favorito de Yuri Es un cuenco De chuleta de cerdo Empanizada De 900 calorías Pesada Pesadita La comida esa ¿No? Yuri Literalmente Él tiene ese tipo De lato Y es la que más suele usar Y llevarse a sus viejas Así que Si quería saber Cuál era el lato De él Pues es César No es como que sea Realmente importante Saber eso Pero bueno Allí está el dato A lo largo de su episodio Se muestra que Yuri Tiene múltiples problemas mentales Es más reconocida La ansiedad Junto con la ansiedad Literalmente Junto con este tipo De trastorno También se muestra Que tiene depresión Y algún tipo de trastorno También De comida Así que bueno Aunque esto no se haya confirmado Esto está bastante obvio Y explícito Durante la serie Aunque tampoco Como que esté loco Totalmente sobre esto En fin El amor de Víctor Por los caniches Se le pegó mucho a Yuri Literalmente Que él agarra Y consigue un perrito Igualito Que el que tenía Víctor En ese momento Después que los bautizan Y toda esa madre Pero resulta Que su perrito Se murió primero F por el perrito En fin La carcasa del teléfono De Yuri Representa caniches Y su pantalla de bloqueo Así como la imagen De perfil de su teléfono Es una imagen de bitch Yuri tiene un juguete Peluche caniche Que se parece a Macachín Y a veces le arrojan juguetes De peluche caniche Durante las competencias Yuri Es bastante miope O sea Que literalmente No puede ver Si no tiene lentes Así que Aunque sea temprano Aunque tenga luz Sin embargo Él se pondrá Sus gafitas Para poder ver El teléfono Así que por allí Hay un término Que hay que ver Bastante de él Tiene que cuidarse Bastante la vista Este tipo En fin Mitsuri Kubo Confirmó Que Yuri y Víctor No pueden vivir El uno Sin el otro Y tuvieron que revisar Sus planes iniciales Sin embargo Esto no se ha confirmado Totalmente Pero yo digo que sí Así que a la verga Yuri se convirtió En el embajador De la ciudad japonesa De Karatsu El 2017 Al 29 de noviembre Literalmente Casi por su cumpleaños Como regalo de cumpleaños Por traer a más de 40 mil Turistas extranjeros A la ciudad Para lo que tú veas Que un anime Puede mover a la gente En el mundo Se ve que Yuri También representa El país De Karan En el episodio Número 5 Que fue también Un accidente Pero ya está el dato Yuri la autografía Correcta de su nombre Pero a menudo Se escribe su nombre Con dos U Esto para detengirlo El Yuri rubiacito Yuri O Pilseski Yuri con las dos U Es también una versión Romántica Del nombre de Yuri Y algunos se aligran A usar esta versión Del nombre Debía a sus preferencias Personales Aunque yo igual Voy a utilizar el Yuri Con dos U Para el título Así que a la verga Yuri Lo siento por ti Su cumpleaños Es el 29 de noviembre Y su edad Son 24 años Su estatura Es 1.73 centímetros La cual es una estatura Bastante promedio En los japoneses Y su sangre Es de tipo A La persona que le da la voz A este personaje Esto es Yuki Toyonaga El cual le da la voz En A3 Season Autun y Winter A Homare Arisugawa En B-Project Le dio la voz A Goshi Ko-Chin Kane-Chin Kane-Shiro Como tú le quieras decir Da igual En Banshee Le dio la voz A Okanipuncho Suibamu Kuyaku En Bungo Stray Dogs Le dio la voz A Yunichiro Tanizaki Y en Dragon Quest Y no Daiboke Le dio la voz A Pop Sinceramente Ese se llama el personaje Pop Si el video Te lo voy a regalar Me tu poderosísimo Like Con poder del yurisismo Y también Compartir el video Por poder tirar a más personas Y que más personas Pueden enterarse De este video También no olvides Suscribirte Si aún no le estás Y picarle a la campanita Para que si usted dice Cada vez que hay un video Nueve de tu guay Pus mando preferidos Si eso no te basta Sígueme en Instagram Que por allá Tu tipo te voy avisando Antes, durante Y después de entregar O publicar el video Tú me entiendes En fin Comenta aquí abajo Que te agrada De este Yuri Con quien los supeas Que mira Hay bastantes supeos Con este Yuri El normal sería Yuri Con Víctor Pero hay gente Que los supea Con el otro Yuri Y incluso con su maestro Caldini Así que tú me dirás Con quien los supeas En fin Allá abajo En los comentarios Tú escribe Y ahora sí Yo soy Yendo Sin no olvides Que nos veremos La próxima vez Que se abriera El portal de internet Y llegara a mi canal Hasta otra Desayunar a my friends El portal de internet